Santa Sede, padre brasileño Donizetti, será beatificado en noviembre. El futuro beato Donizetti nació en la ciudad de Casia, Brasil, e ingresó al seminario diocesano a los 12 años. Estudió Derecho y después Filosofía y Teología en preparación para el sacerdocio. Su ordenación sacerdotal ocurrió el día 12 de julio de 1908, habiendo sido incardinado en la diócesis de Pouso Alegre. Peregrinó por varias ciudades brasileñas y solo en mayo de 1926 tomó posesión de la parroquia de San Antonio en Tambau, donde ejerció su ministerio durante 35 años. Hechos extraordinarios cercaban su persona, haciendo que millares y millares de peregrinos invadiesen la pequeña Tambau en busca de una cura, de un milagro. Falleció en 1961 a los 79 años de edad, después de una vida toda dedicada a Dios y al prójimo. El Papa Francisco afirmó el decreto que reconocía el milagro realizado por la intercesión del padre Donizetti, el día 6 de abril. La gracia reconocida por la Santa Sede fue alcanzada para el joven Bruno Enrique Arruda de Oliveira, nacido en el año 2006 con una deformidad conocida como pie tuerto congénito bilateral, una anormalidad de difícil tratamiento. Después de fervorosa oración de su madre pidiendo la intercesión del padre Donizetti, el niño quedó completamente curado.